Hoy en la noticia nos vamos hasta Pacasmayo porque se cerró el pase peatonal tras el desplome de la parte interna de una casona. Debido a los riesgos por la condición en que se encuentra este inmueble, las autoridades anunciaron la destrucción de la casona. Vamos a ver. Fue necesario cerrar el paseo peatonal tras un desplome de las instalaciones internas de la Casa Aduana, ubicada en pleno malecón de Pacasmayo. El subgerente de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Distrital anunció que lo más probable es la demolición del inmueble. Quizás a algunas personas les incomodan los turistas, pero es por un tema de seguridad de nosotros mismos. No va a haber forma de recuperarlo. ¿Se va a tener que motivar ya algún tipo de acción, como una demolición podrá ser? Sí, sí, justamente eso. La idea principal de eliminación del peligro es demoder la estructura para evitar el riego justamente de colapso. En la casona aduana, considerada como ambiente urbano monumental por el Ministerio de Cultura, vivió el abuelo del poeta peruano y el autor de la novela literaria, La Casa de Cartón Martín Adán. Aquí también funcionó el consulado chino, la Biblioteca Popular y la aduana de la ciudad. La recomendación es a las personas, por favor, no se acepten a la estructura. Si van a venir a Malecón, accedan por la parte de la Vigilón Ayacucho. El mismo día también se reportó un desprendimiento en otra casona del Malecón. Esta situación preocupa a la comunidad de Pacasmayo, quienes piden al Ministerio de Cultura y a sus autoridades ediles medidas de prevención para evitar el desplome de las casonas.